no quiero escalar como se llama ese día era normal aquí estamos vamos a dar una ensayada ay wey está dando cámara no es la de siempre no? si es la grande si Es que el otro La otra cámara no hace 4K Y este si, mejor voy a usar esta Aunque esta no me gusta usarla porque esta bien grande Si miraron el vlog? Un pedacito Bueno, le di like y ya Sabias que si te sale sin verlo todos los minutos Youtube lo reconoce como no vista Tienes que mirar Mínimo el 40% para que te lo tome como vista No lo voy a poner a ver todo ahorita Siempre hago los mismos Si lo miro diario este wey Voy a tener viendo los tragos Lo miro diario Se de que traigo un chingo de frio Y ganas de tocar Tu no No, no me voy a meterla No, no me voy a meterla No, no me voy a meterla Vamos Vamos Pasajeros con destino a la ciudad del puerto de Acapulco Nada probado Nada probado Pues aquí vamos A la ensayada Ya checaron el vlog Todavía no Este, para toda la raza Que no han checado los vlogs Síganos Acá abajo Les vamos a dejar las redes sociales De Chava Y del Brando En la parte de abajo Para que lo sigan Ya saben que OnlyFans Información para Mensaje privado Así que fue nada Nosotros Vamos de aquí a dar el ensayito Ahí ve ¿Ya le giraron la persona wey? Ya, ya Así que hemos girado ¿Ves a hacer la carne asada? Dile No tío que no va a estar pues No, bien lleno Casi vomito ¿Sí? ¿Usted viene bien conmigo? Ahí va a debudar A tomar no igual de comer ¿O sí? Sí, bueno Eso es todo Eso es todo Así que viene listo Nomás para pistear Dicen Ándale Eso es todo Y de veras ¿Qué hace falta? Chava se iba a traer Una carne asada Ya lista Ya cocinada No, no ¿Dónde está pues? Unos pollos rostizados Allá perdida Usted le saca un churro a ese wey Ajá Y ahora ¿Cómo se viene Allá haciendo? Sí, pero Maneja despacio No habrá manera de que no muevas tanto tus manos Porque se miren muy feo No habrá manera de que compren un estabilizador Graba bien pues Siempre quejándote Mi hombre Te quita el sueldo del que Hago de grabación Esto con las dos manos así Ya, ya, ya Mucha queja ¿Qué opinas, Brandon? Pues No, como salga Todos modos ¿Qué opinas, Manny? ¿Qué opinas de esa chinguda? El sunset chido Hoy los colores wey Sí Sí Ay, wey ¿Has salado? A casi 2 los camas Pero dices que para acá chanbea no pa? Sí, para acá en Lake Forest Ahí vamos Opa, ahí vamos aquí en Lake Forest Aquí en la Tito No, 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 no Es en Laguna Beach ¿Has salado a Laguna Beach? ¿A chanbea? Casi no No ¿O no? No No Yo, ¿qué más? Voy para allá pasar Realmente O para que damos ¿Talamira? ¿Talamira? No, antes O dos antes O de eso ¿Qué mierda? Así como de mixta ese día Puto, ¿eh? ¿Eh? Te llevo ahorita, te llevo Si quieres Te llevo, no, no, no Te llevo Te tiras a matar ¿Ya le está a chavita? Venimos en camino Y todo Ya listo para tocar Y resulta que La chavita no se le olvidó Su guitarra Tan caliente Que me enseñaría Y se le olvidó Su guitarra Entonces Tengo que regresar Y estamos esperando Lleva como una Media hora Esperándolo Creo Como por cinco minutos Y no llega No llega El señor No llega Te orando ¿Qué le puedes decir? Así lo traigo Higa de enamorado No, ya venía así Ya lo conocí así ¿Qué pasó, Manny? ¿Qué? ¿Ahora qué hiciste? ¿Y el otro? ¿Eh? ¿Y el otro? ¿Ya le dieron Su micrófono Es broma? No, pero ahí está Ya conectado También ya conecté Los Los wireless Todos Ok Ok ¡Voy! 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 Está bien Le pregunté a Ross Gracias. Tercera. Ya acabó todo solo y no te te... Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor. No verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podría ser otro amor. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ve la situación en la que me dejaste a mí. ¿Cuál van a ensayar? Mi mente está así como una lección. Vámonos. Vámonos. Fámonos. Vámonos. ¡Vamos! Mi compadre y hay mucho respeto Pero también esta tarde Las mujeres Nunca me dijeron Y yo no sé Soy verdad Soy oído Soy Josuán y soy chapo Es difícil no me arrepiento A mi lado Y me parece que no sé Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Con el ángel Y la notación a algo El ratón se les pegó De la vuelta Y la notación de bocha La chaviza sigue volando Por el del campo Al gallento se le borracha Y el del campo Al gallento se le borracha Y el del campo Al gallento se le borracha Y el del campo Al gallento se le borracha Y la notación de bocha Al gallento se le borracha Por el del campo Y cuando se le borracha con el estilo de noxta Y ya bailando Perdón Y si no quiere ked ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres ser mi toro, Chavo? Soy tu jinete El Chavo va a ser mi toro y yo voy a ser su jinete Brandon, ¿qué opinas? ¿Del toro y el jinete? Brandon, ¿qué opinas de que me lo voy a jinetear? ¿Quién tiene sus derechos? Ya saben que fue parte de Choggy No sé si se grabó música porque nosotros estábamos acá ensayando Pero, pues nada, no se les olvide por ahí seguir apoyando las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat Aquí abajo les vamos a dejar en la caja de descripción El Instagram de Chava y del Brando también en la parte de abajo para que lo sigan Así que, pues vamos a seguir otro ratito más porque ya casi nos pasamos a retirar ¿Cuál van a ensayar ahora? La de fumando moto Ok Gracias hijo, gracias Gracias Diego Órale, no, pues igual yo Gracias, soy de Oaxaca No, usted soy de la costa, no sé dónde seas tú Igual yo, de la costa Sí De Bahías, de Huatulco Oh, Huatulco Ajá ¿Usted dónde es? ¿De qué parte? Yo soy de la costa chica De Parrio Grande, para allá abajo De Parrio Grande, para allá abajo De Parrio Grande, para allá abajo Como a media hora ¿Cómo se llama su pueblo? Su pueblo se llama Costa Titlán De ahí sigue tres ríos Hacia Pinotepa Hacia arriba sigue... De Costa Titlán sigue... ¿Acerca de Huila, no? Por ahí para aquel lado Sí Una hora, una hora quince ¿Saludcita? Vamos a ver ¿Para qué hace? ¿Salió? 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 ¿Salió esa pieza, eh? Salud, salud En el frío, ¿verdad? Pues ya llegó la... Ya llegó el agua bendita Una cervecita Sí Ya está llegando público Es lo bueno que ya está llegando público ¿Cómo se llama la que... Acaban de cantar ahorita? Fumando mota ¿Sí no se llama? Es nueva, apenas salió esa rola Sí Esa Esa Yo pensé que estaba... Yo pensé que estaba... Yo pensé que estaba bromeando Pero... Sí Sí, sí está hablando No 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 No